RISPIT Hola, soy Josie Maran e interpreto a me en Need for Speed Most Wanted. Deja las carreras para el juego. En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero. Atención patrullas, nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesito de todos los asumidores disponibles en el código 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No conoces tus propios coches, cariño. Tu buga no tiene la menor oportunidad. Mi 60 footer, cuarto de milla. Apuestes lo que apuestes, puede con cualquier cosa. No, 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 no. falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. ¿Por qué no apostamos 10.000? Vale, quiere subir las apuestas. Pues a lo grande. Sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Cuando acabe contigo, no quiero volver a ver tu jeta. Eh, fíjate lo que ha salido del subsuelo. Veamos cómo lo haces a la luz del día. Buena carrera. Me gusta tu estilo. Pero ten cuidado con esos tíos. Ya nos veremos. ¿Qué pasa, colega? Me alegro de que vayas a correr, porque me muero de ganas de echarle la mano a ese coche. ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist, tienes que apostar el buga. Y vamos. Por eso la peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu viva. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad. Así que deja que cambie primero. Gracias. 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 Gracias por el viaje Sabía que no eras digno de la Blacklist ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada Ahora es mío Y voy a conducir lo que ni te imaginas A toda caña Eh, mía Cariño Los premios se entregan aquí La parada del autobús está ahí La secreta pensaba que eras el que buscaban Pero ahora eres mío Eh, ¿dónde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A donde va no lo necesita Y verás como triunfas allí ¿Dónde está tu precioso coche? Te paren carreras clandestinas si no tienes coche Razor te la ha jugado Ha tocado tu coche Y no solo eso Es el número uno de la Blacklist Y ha usado tu coche para llegar hasta allí Para volver tendrás que darte a conocer Ganar carreras y dinero Tengo un sitio para ti Pero primero tienes que conseguir un nuevo buga Hola, Ed, soy mía Un amigo va para allí Hazme un favor, ayúdale Gracias Te debo una Ya lo has encontrado ¿Qué te parece? Puedes guardar el coche aquí Considéralo un refugio Cuando la presión aumente Úsalo para desaparecer Si quieres acabar con Razor Y recuperar tu buga Vas a tener que currártelo Tienes que ascender por la Blacklist Y quitar de en medio a todos los demás Para ellos Solo estás tratando de volver a la Blacklist Escoge la carrera apropiada Ve ganando pasta Y podrás desafiar a un corredor clasificado Cuando hayas acabado con todos Razor será tu Fácil, ¿no? Dejaré que sigas trabajando Te llamaré cuando llegue el momento Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Luego te llamo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes suerte, pero para permanecer hace falta algo más que suerte. Y será mejor que andes con cuidado porque nunca se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿También vas a trucar este buga? Mira, no sé a qué estás jugando, pero voy a averiguarlo. Este perdedor no va a durar nada. Y cuando se queme, se acabaron los viajes gratis para ti. Sigue en lo alto de esa lista. Tengo que irme. Ya hablaremos luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Me alegra verte de nuevo. Sigue conduciendo igual y la carrera es tuya. Mira quién está aquí. Qué bien. La última vez me trajiste suerte. Tú acaba con ellos y vuelve con ese bug. Yo me encargo del resto. ¿Preparado para donar otro coche a mi fundación, Dennis? Es hora de correr. ¡Suscríbete al canal! No durarás en este puesto mientras yo esté pisándote los talones. Y si los quieres, tendrás que ganarlos. Se acabó, Razor. No se acaba hasta que yo diga que se acabó. Tú y yo podríamos haber tenido algo. ¿Dónde está el otro? Se ha escapado. ¿Dices que el más buscado de todos los corredores ha conseguido escapar? ¿Qué pasa con la Black List? Olvídate. Las carreras clandestinas. Se acabaron. Quiero que todas las unidades sigan ese tío. ¿Todas? ¡Sí, todas! Código 6 perdido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!